Como un graffiti desafiando las paredes Como un DJ acelerando el beat Mientras mi mente grita escápate si puedes Mis pies desorientados van corriendo a ti Y subes otro nivel sobrecargándome Como un disparo de luz Haré las paces con mis sueños porque existes tú Intoxicado por tu amor está en mi corazón Eletrizado Dando vueltas en mi habitación Hizo un poco el acelerador No me dejes ir Por favor Causa tu boca mil reacciones en cadena Como un ciclón barriendo la ciudad Como un chanuro beso a beso me envenenas Vuelve a estormentar mi tranquilidad Tomas de golpe el control hipnotizándome Te has adueñado de mi Creo en la magia Simplemente porque estás aquí Intoxicado por tu amor está en mi corazón Eletrizado Eletrizado Por tu amor está en mi corazón Eletrizado Eletrizado Por tu amor está en mi corazón Eletrizado Eletrizado Dando vueltas en mi habitación Piso un poco el acelerador Mueve rojo y gris Borra mi dolor No me dejes ir Por favor Por favor Por favor